Hate me, boi hate me Me salvo te hate Di coca A poco me declara la gente hate me Me te cuide 2, 3 show, go get me Te cobra, me te cobra, goi hate me Real niggas de mi ba' la yuga fake jim Mi negas nando riba bay dil거든요 Porque seno te three bomb mi squap le say tome mi no te worry cuyo lol striker buggy lanta dos en bloc y va y fue jockey el monito y o pi power gombo ninga nega numang por umang te busco mo de mata o te riba bringa nega sin tu diapal punta mira nega que te rinco tu bue nenang nunca stage pa busira nang subi fai nanta kima sa chagira nang nunca lo busa de mi gira nang luz me te paga tu nam pera nang mi shanko mi te brilla cuida mi que cuida mi pa mea mi fai aqui vado con mentira es un bufai de mi mente mi te tira a mi nota riba coi ganks nigga fuck riba king motos dance nigga esa guitar mi gang clara miga clara miga mira sang riba coi ganks dos tres millon dispa no spend nigga get league batiku army please check no sweat nigga mi dios mi te kiri babo no disrespect no mas te di algo lora no si da elvo mo cu mi te clara nang gayt me mi te cuida dos tres show a gayt me te cobra mi te cobra wavo hate me real niggas de mi banay unga fake je mi niggas nanta riba bai di landi mi san nanta riba bai di landi mi san nanta riba bai di landi mi san nanta riba bai mi te coo plus hate me Mucho bad no gil cuarenta e uno pa' penex Bad leg pa' nos bujinos de aquí de gwek Ma chile pa' de bala, la chute en rencha me esimex Conta vinte mil de blasts, go' n'y va missa Doste mi cura, som to' de atrojita risa Ma come saco l'ara, mi cisa quita pobreza Nunca give up durante un kayak que progresa N'anra bom mira, n'anra miram opuntra Ma ma chile pa' cara punta Raba bisauro cu un bay buta Tu confia un puta, n'angevo lock top Minuto tra cui un pops, the hustle never stop, nigga Amo cu minte clara, n'angez me Mi te cuide dos, tre show, go' gay, me Te cobra, mi te cobra, wavo hit me Real niggas de mi banay un gafe, g Corazón, Corazón, Corazón No damn no play, in a Corazón Corazón, Corazón She brought my coquet, on the Corazón No son da drumming Lea valguera sobe Mula tingo pa se saque calivo y go droje No son da drumming Lea valguera sobe